¿Qué es Kerala? Un sitio precioso, de elefante, de selva, de todo, sitio ideal, aquí podemos, tú y yo, pues nos ve ahí con Pepe, pasear, comer, pasarlo de maravilla. Bueno, pues vamos a ver que hablamos con el responsable, que nos hemos colado aquí un poquito en el barco, a ver si hablamos con el responsable, igual pues mira, hacemos un reportaje allí. Claro, podemos ir a Kerala, hacer un reportaje y ya de camino, pues bueno, nos traemos un elefante o algo por el estilo. Bueno, ¿qué te parece si nos hacemos una foto ahí en Plantitani? En Plantitani, cantando, uuuh, ahí va, venga, no te ríes. ¿Cómo ves el Fitur? ¿Cómo lo has visto este año? Bien, bien, mucha gente, el primer día y bueno, yo creo que muy bien. Cada día Fitur es una feria que se ha consolidado a nivel mundial y muy bien. Bueno, todavía nos queda mucho recorrido, así que vamos a seguir recorriendo, están, para luego poder contar todo lo que hemos vivido, ¿no? Efectivamente, con nuestros dos grandes personajes, dos grandes periodistas y dos grandes personas, Elena Pepe, Pepe Elena. Y un gran amigo, un querido Zambrano. Venga, besitos, a ver una foto ahora.